Mira, 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 mira qué pintaza tiene este clásico tiramisú que preparamos sin utilizar el horno y sin huevo. Hola golosones, hoy vamos a disfrutar con todo un clásico. Lo primero que hago es colocar una cucharadita de café soluble en un recipiente donde coloco también 150 ml de agua súper, súper caliente, que son 3 cuartos de taza. Además, una cucharada o 10 gramos de azúcar. Todo esto lo remuevo rápidamente para que se disuelva tanto el café como el azúcar y lo reservo mientras va perdiendo temperatura. Por otra parte, cojo un recipiente amplio y coloco dentro queso mascarpone. Es el típico de este postre y concretamente utilizo dos tazas, unos 400 gramos, Así que de estos recipientes, uno entero y de otro, un pedacito. Una vez que lo tengo dentro, le sumo nata, crema de leche o crema para batir, 200 gramos o una taza. Y también azúcar, 50 gramitos o un cuarto de taza. Todo esto lo vamos a ir mezclando súper bien. ¿Qué lo quieres hacer para gente que no puede tomar azúcar? No hay problema, cambias el azúcar por otro edulcorante y queda igual de rico. Una vez que lo tienes así, medio mezclado, interesa batirlo un poco con varillas. Como no es demasiado tiempo, puedes hacerlo incluso con varillas manuales. Pero bueno, yo tengo las eléctricas a mano, así que las aprovecho y le doy cañita. En cuestión de un minuto, coge un poco de cuerpo. No necesita mucho más. Así que lo dicho, enciendo la maquinita y enseguida esto notarás cómo va haciendo surcos. Bueno, pues eso es justo lo que necesitas. Que coja un poquito de cuerpo, como estás viendo aquí. Ya está. Ya veis que se hacen formitas, eso quiere decir que ya está cremoso y firme. Mira, te lo enseño de cerca para que no tengas ni una sola duda. El otro ingrediente que siempre tiene que tener este postre son estas galletitas. Que en mi tierra llaman bizcochos y en otros lugares hay muchos nombres. Ladyfingers, por ejemplo. Lo que harás simplemente es mojarlos en el café y llevarlos al recipiente donde quieras montar el postre. A mí me gusta hacerlo en estas tazas grandes y utilizar una ración doble para compartir. Haz que se acople a la base de tu molde, taza o donde quieras poner el postre y ya está. Vas colocando pedacitos hasta cubrir toda la base como si fuera una capa uniforme. Encima coloca cremita abundante. Así que para ya que va una cucharada tras otra, ahí está. Y una vez que tengas suficiente cantidad como para que llene más o menos la mitad o más de la taza, copa o recipiente que utilices, alisa un poquito para que quede lo más uniforme posible. Un poco más. Ahí está. Puedes utilizar la parte de abajo de una cuchara que será muy práctica para estirar a todos los rincones. Una vez que tengas esa capita, siguiente capa igual que antes con estos bizcochitos o galletas mojaditos que cubran más o menos la superficie de trabajo enterita. Ahí está. Otra por aquí arriba. Y esta esquinita la voy a cubrir también. ¡Ea! Perfecto. A ver qué hacemos ahora. Bueno, limpio estas gotitas que tengo aquí que siempre molestan un poco antes de que seque. Y seguimos montando el postre. Vamos a cubrirlo con más cremita justo, justo hasta el borde. Y es que el detalle siempre ayuda un poco. Te cuento que si lo pones liso y planito, el acabado es súper profesional y ya verás que con mi truco te va a llevar muy poco trabajo. Llenas, estiras la cremita aunque quede un poco irregular. Y ahora coge algo plano y largo, como esta espátula por ejemplo, y pásala de lado a lado. ¿Ves? Así se alisa perfecto. Puede ser que lo tengas que hacer dos o tres veces, pero te quedará plano y liso que ni en confiterías. Limpia el borde y a la nevera o refrigerador al menos 45 minutos o una horita. Ahí está. Perfecto, que lo quieres hacer individual, que lo quieres hacer así en platito. Lo típico es colocar tres bizcochos en la base. Encima, pues ya te puedes imaginar que toca. Cremita de la rica. Coloca una capa a tu gusto, cubre con una segunda capita de bizcochitos y ya tienes un postre así, estilo más sofisticado, en marcha. Encima, cremita y acuérdate del último detalle, alisar la superficie. Una vez que haya pasado el tiempo de refrigeración, ya puedes sacarlo de la nevera o refrigerador y darle el toque final, que se da como ya clásico cacao, pero cacao en polvo puro. No nos vale el típico de desayuno rollo Nesquik. No, no, necesitas cacao en polvo puro para dar ese toque amargo que combina con el café y deja esta espectacular pinta. Un postre que tienes que probar te va a dejar alucinando. Y mira, 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 qué postre más bonito, qué presencia, qué textura, qué potencia. Si te gustan los postres potentes, si te gusta disfrutar de un postre de nevera sin frío, fresquito, con ese toquecito de café, no te lo dudes porque es un auténtico manjar.